Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Meli y vamos a divertirnos un rato en Squadbusters. Estamos en el juego y en el día de hoy vamos a jugar unas partiditas con Greg en Ultra. Ya podemos subirlo, nos vamos a dar rodeos, podemos subir a Ultra a nuestro querido Greg y los árboles dan un corazón. Esto se asemeja más a nuestra querida Mavis, así que nos viene genial, porque así te da ese chance de querer cogerlo. Porque Mavis para mí lo que tiene bueno es que en muchas partes de la partida necesitas curarte y en el mundo espeluznante más. Vamos a subir un poquito la cámara, ahí estamos. Y venga, voy a empezar con Chica Tanque. Vamos a ir rapidito por el tanque. Y ahora cogemos a Greg, ¿vale? Vamos a por todas con Greg. No es muy rentable venirse al centro a por el tanque, pero bueno. Vamos a coger esto, tenemos aquí a Greg y vamos a jugar con él, claramente. Vamos a coger la... la... el personaje, perdón, que me estoy liando, estoy queriendo decir muchas cosas y me lío. Vale, los vamos a fusionar rapidísimamente. Y es que empezar con Chica Tanque nos viene genial, la verdad. Es una mierda esto de este modo de juego, que es una caca de la vaca, tío. Pues prefiero los turbos normales, pero si puedo coger... mierda. Quiero los turbos normales, pero bueno. Vamos a coger aquí... el segundo tanque. ¡Uh! Pues anillito que nos llevamos. No me voy a quejar del anillito. Y vamos a seguir cogiendo... que necesitamos esos corazones, ¿eh? Necesitamos esos corazones y necesitamos esta tropa. Fusionar me vendría de locos ese Mortis, la verdad. No lo voy a negar, vamos a coger esto también por curarnos. Y vamos a coger tres llavecitas por diez monedas, pues mejor que dos llavecitas por diez monedas, ¿no? Vamos a coger ambas, creo yo. Cogemos este cofrecito de aquí. Ahora vamos a coger Dynamite. Podría haberle dado un reroll, la verdad. Pero bueno. Mira, tenemos aquí cofrecito por aquí. Vamos a coger a Jessie, que nos viene muy bien. No voy a coger a Mavis, ya que nos está dando aquí corazones. Pues yo creo que no es necesario. Vamos a coger esto. Vamos a tirar aquí también esta torreta. Y otra Jessie. Para fusionarla cuanto antes. ¿Y qué me das aquí? No, no quiero... No me interesa... Es que las zapatillas doradas no sé si os pasa a vosotros en este modo de juego. No me... No me da... Vale, me ha fusionado a... A Dynamite, que me viene genial. No me da buena espina. Bueno, no es que no me dé buena espina. Es que lo que sucede con las... Con las zapatillas doradas es que después te elimina el resto de turbos. Entonces, desde mi punto de vista, no renta. Fusionamos la chica tanque. Casi golpeamos más. Seguimos primeros. Vamos a coger estas veinte. Y cogemos ahora diez moneditas con estos. Y con estos de aquí al lado... Mierda, no quería gastar eso. Vamos a coger este árbol. Y... 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 No paramos... Claro, es que tengo al mercader. No me daba cuenta. Digo, ¿por qué estoy cogiendo yo tanto? ¿Por qué voy tan primero? Voy primero porque me lo merezco. Y aquí tenemos esto. Gracias a mi... A mi querido mercader. Cogemos esto. Cogemos esto. Y... Es que no me renta ir al centro. Porque con el mercader y... Y todo lo que me está saltando al lado de... Tengo un anillo. Puedo... Puedo palmar en vez de... En vez de ganar. No necesito corazones. Vamos a coger esto. Por seguir aumentando el pase de gemas. Aquí conseguimos estas moneditas. Otros rufs. No sé para qué. Que está rotísimo el rufs, eh. Está mega roto. Oye, y muy bien. No nos hemos metido tampoco en pelea. Pero nos viene bien ese... Ese grex que nos dé corazoncitos. La verdad. Trece palitos más que nos llevamos de la piñata. Que será el siguiente videíto. Y otro día más desplazo al... Al vídeo de... De la reina arquera probándola. Chicos, son cosas que pasan. Son cosas que pasan. Tengo el vídeo de la reina arquera grabado. Probándola en ultra. Desde hace 10 días, tranquilamente. Desde que he estado en Vigo. Lo tengo grabado. Pero bueno. No ha surgido bien. Y me han surgido otros vídeos por medio. Han salido... El mundo spooky. Pues... El espeluznante. Pues son cosas que pasan, amigos. Vale. Prefiero fusionar primero a Shelly. Vale. Vamos a coger esta cajita. Y ahora nos vamos para mi zona. Cogemos estos turbos. Me voy a llevar a Mavis por eso de la curación. No me he fijado si había o no había... No, sal de ahí, sal de ahí. Si había o no había... Gregg en esta partida. Lo tengo que reconocer. Soy un desastre. Veis, Mavis te cura. Te va curando. Y creo que te curará más cuando está en ultra, ¿no? Supongo. Que será la mejora que le habrán metido. Vamos a coger a Max por la movilidad. Ya lo sabéis que es increíble la movilidad que te da esto. A ver, Mavis, ¿tú te quieres entrar en...? Estoy perdiendo aquí el tiempo. Vamos a coger todo esto. Curación. Y vamos a coger aquí otra Mavis. Vamos a tratar de fusionarla cuanto antes. Vamos allá. Fusionadita. Tenemos aquí esta parte de aquí. Y cogemos otro matón. Mira, tenía que conseguir botines. Vamos, vamos. Aquí este orito nos viene muy bien. Vamos a buscar... Creo que hay una zona de farmeo por aquí. Efectivamente. Que Mavis nos viene muy bien. Tenemos monedas de sobra. Tenemos curación. Eso no me ha venido bien. Que me hayan quitado ese cofre no me ha venido nada, pero que nada bien. Con la bandida nos viene súper bien esto. Así que no vamos a decir que no. Cofrecito por aquí con Mavis. Y otra... Otra serie. Quizá me pude haber ahorrado este cofre, la verdad. Para esperar al por dos. A la segunda parte para... Los cofrecitos. Nos llevamos un rayo. Mierda, el cofre, el cofre. Me quitan los cofres, tío. No mola. Este tienes tanto farmeo que no mola que te... Que te quedes sin cofre, eh. Bandida. No voy a negar que me viene muy bien. Vamos a tirar esto, esto, esto. Y creo que confirmamos que no hay Greg en esta partida. Es el vídeo de Greg y no vamos a poder jugar todo el rato con Greg. Vamos a fusionar a la bandida para que no me la maten. Nos ponemos aquí bastante bien en la partida. Con 118 gemas. Ahí sí llegamos a tener mercader aquí. Doble bandida, ¿no? La verdad es que... Sin creerlo. Me he puesto con doble bandida. Bueno, queriéndolo un poco, ¿no? Porque al final lo he escogido yo. Max. ¿Nos metemos aquí a pelear con esto un poquito? Nos ha fastidiado, eh. A ver. Necesito unos guardias. Un algo que nos dé buena chicha de gemas. A ver. Corremos por aquí un poquito. Guardias. Nos quedamos aquí que se gana con gemas. Y nos viene súper bien. Con doble bandida. Un rufs. Nos ponemos aquí bien. Maybe, haz de lo tuyo. Por favor. Nos ponemos con buenas gemas, pero nos están ganando. Tenemos que ir al centro. A ver si podemos fastidiar a alguien. Otros rufs. Este tiene bastantes. Vamos detrás de él, que tiene un call. Ahí bastante tocado. ¡Uh! Segundito. Tocamos aquí bastante. Y segunditos. Creo que bastante buena la finalización de la partida. Bastante buena. La verdad. 432 gemas. Tenía un call que el call tiene muy poca vida. Y teniendo a Selly, que golpea bastante. Teniendo un matón que también golpea bastante, aunque tarda en arrancar. El rufs no es que pegue poco, ¿eh? Un épico. No con muchos personajes. Con tres personajes. De Max. Nos llevamos esto y esto. Hay que eliminar jefes monstruo. Vamos a poner esto aquí. Y tenemos una partida con Greg. No hay Greg. Así que, pues nada, chavales. Os he enseñado en la primera partidita. Sé que es poco, pero sirve para comprender que Greg ya nos da corazoncitos. Nos cura. Igual que Mavis. Mavis no sé qué hace en ultra. Todavía no la tengo en ultra, aunque está bastante próximo. Vamos a ver. Es que estoy a tres Mavis de tenerla en ultra. Así que ya os voy anticipando que dentro de poco videíto de Mavis, videíto de Bárbaro en ultra. Ya os los voy anticipando que dentro de poco, igual en la apertura de la piñata, que también estoy a punto de conseguirla. Seguramente ya tengamos estos personajes para subirlos a ultra. Y así tener más contenido para vosotros. Muchos amigos, jugadores, espero que me recomendéis a vuestros amigos, aún más a vuestros enemigos. Dejadme un like, suscribiros al canal y compartid mis vídeos, chicos. Compartid mis vídeos y espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis. Chau.